En esta lección conoceremos el origen e historia de la psicopatía Bienvenidos ciudadanos del mundo, agárrense bien de sus puestos porque lo que van a ver hoy es realmente interesante Vamos a trabajar uno de los conceptos más discutidos, polémicos, pero más interesantes de la psicología que es la psicopatía Un concepto que se ha venido estudiando desde la psicología, de la medicina, desde muchos ámbitos Y la idea es mirar un poco de dónde viene, cuál es su historia, conocerlo Conociendo un poco la historia de la psicopatía nos remontamos a hace 200 años Cuando en un hospital muy famoso de la Salpetrier, el doctor Pinel, uno de los médicos más eminentes y prestigiosos del lugar Empezó a recibir pacientes muy diferentes y siempre colocaba sus diagnósticos Pero una vez se tocó con un problema, se encontró con un paciente que no sabía cómo diagnosticar El paciente tenía unas características muy particulares y esas características no encajaban dentro de ninguno de los diagnósticos conocidos anteriormente El paciente mostraba cómo ciertas historias que contaba, que para cualquier persona serían horripilantes, grotescas, molestas Este paciente en cambio disfrutaba de algo que para nosotros podía ser exasperante Pinel no entendía por qué eso se producía de esa manera, por qué eso se presentaba así No lograba entenderlo y finalmente puso un término muy general Le colocó psicopatía La palabra psicopatía en últimas no nos remite a nada Ustedes dirán, pero ¿cómo así que no nos remite a nada? No nos remite a nada porque la palabra psicopatía viene de psico, que significa, viene de psique, que es mente Y patía viene de patos, que es enfermedad Entonces, ¿qué ocurre? Es la enfermedad de la mente Y cuando hablamos de enfermedad de la mente, pues estamos en la nada Por eso siempre fue tan difícil de diagnosticar Y por esa razón es que hoy en día, cuando uno mira, por ejemplo, el tema de las clasificaciones Nos encontramos un problema Y es que en las clasificaciones actuales La psicopatía no aparece como un diagnóstico específico Si uno revisa el manual más internacional que existe Que es el manual diagnóstico de los trastornos mentales Ustedes pueden observar que el trastorno psicopático como tal No les va a parecer como un trastorno diferenciado Y va a aparecer como relacionado con el tipo antisocial de personalidad Entonces, no le han dado todavía a la psicopatía La independencia que puede tener un trastorno La otra pregunta interesante que podemos mirar un poco Es, ¿son siempre los psicópatas criminales? Porque es que muchas veces las personas cuando escuchan hablar de psicopatía Piensan que cualquier persona al ser psicópata ya necesariamente es un criminal Y ese yo pienso que es el más grande error que nosotros debemos corregir Es un error grande que debemos corregir No siempre los psicópatas son criminales Los psicópatas, de hecho, la gran mayoría de los psicópatas son personas normales Como ustedes, como yo, como el camarógrafo que me está viendo Uno no sabe, como el director acá Cualquiera de nosotros que está aquí alrededor podría ser un psicópata Porque en últimas la psicopatía nos remite a una condición Una condición que tiene unos elementos, que tiene unas características Y que podría estar también, desde las técnicas de neuroimagen, probado o evidenciado A nivel proporcional tendríamos que uno de cada 100 personas Según lo último que leí en el texto del FBI Puede ser un psicópata Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo interesante de esto? Tenemos uno de cada 100 que puede ser un psicópata Pero resulta que, si uno se va a un ambiente de prisiones En el mundo carcelario Te encuentras que 20 de cada 100 son psicópatas Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que aunque no todos los psicópatas son criminales Indudablemente hay una relación muy fuerte Muy interesante Entre la construcción psicopática Y la predisposición al crimen Pero esto lo vamos a mirar con mucho más detalle La próxima clase Cuando conozcamos las características de la psicopatía ¿Qué aprendimos en esta lección? Psicopatía es una enfermedad de la mente No reconocida como trastorno El ser psicópata No siempre es ser un criminal Una de cada 100 personas Puede ser psicópata según el FBI